¿Cómo saber si alguien te bloqueó en Messenger? Hola a todos, en este video te voy a enseñar a qué es lo que tienes que hacer si tú quieres saber si alguien te bloqueó en Messenger o en Facebook. Para ello, lo primero que vamos a hacer será entrar en la aplicación de Messenger y después en la barra de arriba que dice buscar vamos a buscar el nombre de la persona que nosotros creemos que nos bloqueó. Vamos a buscar este usuario y en mi caso puedes ver que sí aparece el nombre de este usuario pero si por algún motivo yo estuviera buscando a esa persona y al momento de yo buscar su nombre vamos a escribirlo exactamente como aparece. Si al momento de yo buscar su nombre no me aparece su usuario significa que esa persona me bloqueó, dejó de seguirme o ya no somos amigos. Entonces así de fácil es como puedes saber si alguna persona te bloqueó en Facebook Messenger. Lo mismo va a ocurrir con Facebook si tú intentas buscar el perfil de esa persona y no lo puedes encontrar, significa que esa persona te bloqueó y nunca lo vas a poder saber o nunca lo vas a poder volver a ver dentro de Facebook. Lo más que puedes hacer para saber o estar seguro si te bloqueó es pedirle a un amigo que revise con su cuenta la cual no está bloqueada si el perfil de esa persona aparece. Si no más está bloqueado para ti, significa que te bloqueó a ti pero si está bloqueado para ambos puede ser que la persona simplemente haya eliminado su cuenta. Y bien, es así de fácil como puedes saber si te bloquearon en Messenger. Esto fue todo por este video deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios. Adiós.